Hacho y ella hace falta como con un temita más bailable. Hacho, pero yo estoy borracho, ya me quiero ir. Tú crees, tú crees, pero chequeate esta vista a ver que te sale. Tengo la curiosidad de tocarte. No soy mala, bebé, si te comparte. No pieno de pensarte. Tengo ganas de probarte. Sé que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Le te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Sé que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Le te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Tú en los zapatitos les botines. Y ese cuerpo es este magazine. Me tienes en un patín. Te quiero llevar pa' Medellín. ¿Qué más va? Dímela ahora el lugar. Voy a pasarte a buscar. Es que no me puedo olvidar. Y ese me vengo a punto de explotar. Y lo traiga la cartera, yo te voy a costear. Ey, ey. Lo que tú me pidas, te voy a dar. Te prometo que nunca te voy a olvidar. De quién te hizo vibrar. Desde que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Y te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Desde que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Si te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Dime si estás dispuesta. Porque es la que quiere eres tú. Y no te das cuenta. Que es la que me mata eres tú. Dime si estás dispuesta. Prende mientras configura el Bluetooth. Y no te das cuenta. Que te he suscrito en tu canal de YouTube. O de la cartera, yo te voy a costear. Ey, ey. Lo que tú me pidas, te voy a dar. Te prometo que nunca te voy a olvidar. De quién te hizo vibrar. Desde que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Y te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Desde que te ve y me tienes mal. No te tienes que enamorar. Si me dices que sí, yo te hago venir. Y te pongo a temblar, de mí te vas a acordar. Dí, ay. Y a los dolidos te vas a romper, cabrón. Ay, se por todos los labios durará. Jajajajajajaj. Édios, clip,annt. Dímelo él y él. El empleo, baby